Ya no puedo ocultarlo, tengo que hablarlo Lo que tengo pensado, tengo que expresarlo No soy el mejor, por eso le entrego todo el honor Al que me entregó su confianza y amor Ya no tengo temor Trato de invitarlo, pero ya no puedo Tengo que hablarlo, ahora sí me atrevo A decir la verdad A toda la humanidad Sigo, sigo, aunque me quieras matar Aunque me quieras ver bajo No soy resultado de la maldad Soy resultado de un trabajo Un trabajo que se hizo una sola vez Una vez no fue al revés ¿Qué tenés en los ojos que no lo ves? Y actúas con mucha timidez Ya quítame esta cara de inocente Y deja de tirar muchas piedras Yo sé muy bien que eres consciente Ya no te muestre como si ni un vaso quiebras Ya quítame esta cara de inocente Y deja de tirar muchas piedras Yo sé muy bien que eres consciente Ya no te muestre como si ni un vaso quiebras Ya no puedo ocultarlo Tengo que hablarlo Lo que tengo pensado Tengo que expresarlo No soy el mejor Por eso le entrego todo el honor Al que me entregó su confianza y amor Ya no tengo demora Trato de invitarlo Pero ya no puedo Tengo que hablarlo Ahora sí me atrevo A decir la verdad A toda la humanidad La, 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 la compañía La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video.